Bueno, pues aquí estamos de nuevo y hoy vamos a instalar nuestro avatar HD Nano Kit V3 Bueno, esta es una cámara que es enana lo que voy a hacer es sacarla tiene pues dos cosas que me han interesado primero, que la potencia de salida para este está desde 3,1 a 13 yo no recomiendo ni bajar de 3 digo, ni bajar de 4 ni subir más allá de 10 10-12 por los picos de tensión ha habido mucha gente que se la quema bueno, y otra cosa que tiene esta cámara pues que tiene 500 milivatios de potencia como veis es enana viene con la mini esta está pensada para ponerlo en los drones esos pequeñajos lo llaman Guppy y bueno, yo lo voy a utilizar porque viene además con un conector con un con un aparato para poderlo poner en en huecos de 19x19 que pues es en este caso este cacharrito que lo vamos a poner en la cámara y podremos ampliar el espacio para poder agarrarlo en nuestro morro nuestro morro que vamos a utilizar para poner en este avión que es el Icaro impreso en 3D bueno, este es el bimotor con el boom que bueno el morro este pues es intercambiable entonces además de intercambiables está hecho en TPU que es elástico por lo que nos protegerá la cámara bueno, que viene en la cámara pues viene en la camarita el cacharro que hemos dicho va a ponerlo el VTX después viene un conector USB para conectarlo al ordenador y una antena solamente esta antena pues es de las que va a izquierdas como tenemos todo el sistema de One Night y bueno pues habrá que desmontar aquí y conectarlo como este sistema lo tengo que meter primero la antena por el agujero pues no la pondré hasta el final bueno cableado que viene pues cableado sencillo viene un TX un RX una tierra y lo que hemos dicho la salida de positivo de 3,1 o 13 voltios esto yo lo pretendo instalar como tengo en esta controla en este avión tengo una controla de bueno la 405 WING y tiene pues para servos tiene hasta 5 amperios 6 y la verdad es que tengo puestos 3 servos que yo haciendo un cálculo sencillo son a 0,6 amperios por servo haciendo un cálculo sencillo varía después pues si le pones a 5 voltios o 5 voltios son 7,2 pero vamos que haciendo ese cálculo pues tengo 1,82 amperios como máximo esto por mucho que quiera con 500 milivatios y le voy a poner a 5 voltios pues tendrá 0,1 o 0,2 amperios con mucho de consumo si es verdad pues hay que ponerlo en un sitio donde después no se meta el ruido vamos a comprobarlo a ver si el ruido pues de los motores de los servos o de los motores se mete dentro de esto y los tenemos que cambiar pero en principio lo voy a hacer así bueno ¿cómo lo voy a hacer? bueno aquí viene el conector yo tengo pues un cable en este caso cable de 5 cables estos pues claro me sobra 1 yo tengo 4 entonces voy a dejar los 4 unidos y quito por ejemplo pues el blanco el blanco lo voy a quitar esto para calcular pues la distancia que necesito pues aproximadamente vamos a poner este medio aquí así voy a calcular que tengo que llegar desde la parte de adelante así hasta la controladora la tengo aquí atrás y me voy a dejar un hueco para poder hacer un giro o lo que sea más o menos esta es la distancia de cable que voy a necesitar me corto tanto el cable este este también porque no lo necesito para nada le voy a poner en otro lado y vamos a ponerlos todos bueno por un lado pues por un lado tendremos que conectarlo a nuestros 4 cables de aquí y por el otro lado pues tendremos que conectarlo pues a un conector de estos que son futaba que son conectores pues que tienen pues los de 3 de 4 de 2 a ver donde tengo yo ahora ahora tengo hasta de 6 vale estos conectores vienen con estos cacharritos que estos son para el macho por así decirlo y esto es para decirlo para la hembra estos que vienen con punta entonces lo que voy a hacer como voy a conectar directamente pues tendré que poner unos machos estos machos los voy a poner pues en este caso con dos dedos por un lado voy a conectar el positivo y el negativo en uno para irme al este y en el otro para irme a un TX y un RX el otro de dos bueno y esto pues para llevar la marca de colores pues voy a utilizar el rojo y el negro positivo y negativo eso lo tenemos claro y después pues el azul y el verde me tendré en cuenta cuál es el RX de aquí y cuál es el TX y lo sacaré para poderlos conectar después posteriormente bueno yo creo que voy a ir haciendo y lo pongo un poco en rápido para que lo vayáis viendo sin necesidad de esperar bueno pues ya tenemos los conectores puestos con el cachorro este que es un poco de guerra y lo que vamos a hacer es poner pues hemos hecho el azul y el verde en uno pondremos aquí vale y en el otro ponemos el negativo y el positivo los pongo indiferentemente porque como después le puedo dar la vuelta son dos y puedo poner mirando para un lado para el otro o sea no es indiferente ahora mismo colocarlos el que sea a la derecha o a la izquierda vale bueno pues ya tenemos por un lado positivo y negativo y por el otro lado el RX y el TX cable suficiente para poder conectar nuestra cámara aquí metida y ahora a ver cómo lo ponemos esto para poder poner en nuestro cacharro vamos a poner este cacharro aquí bien puesto así metido esto lo vamos a meter aquí ahí va a ir el VT que va por aquí y esto va a ir conectado aquí y esto tenemos los tornillos tiene que ir izquierda derecha puede pasar por debajo bien y tenemos estos tornillos que lo vamos a retirar que son de ave de ave en la tuerca y el otro tornillo y el otro tornillo lo vamos a poner aquí y a mí me interesa que sea no lo sé cuál me interesa quizás así que esto salga por el lateral esto que entre por detrás y habrá hueco y ahora y ahora a ver cómo lo conecto este tiene que ser de la antena que va para atrás no es así ahora la antena para atrás y ahora a ver cómo conecto yo esto aquí porque este tornillo se va a meter aquí y se va a quedar en chachi y si esta tuerca la meto ahí pues malamente entonces ya veo de cuántos son estos tornillos estos tornillos hemos dicho que vienen por aquí y atraviesan y sale solo esto de aquí lo que es para una tuerca me valdrían los tornillos siempre y cuando consiguiera a ver vamos a ver este este reloj ahí y este encaja ahí muy bien fuerte la cosa no creo que lo voy a poder poner que sobresale un poco si esto bueno esto va con calor lo que pasa es que este no lo voy a coger aquí vamos a ver y lo consigo vamos a ver esto así lo pongo ahí le di calor y ahí lo dejo y esto pues con los cuatro voy a hacer ahí correcto bueno entonces contando que esto va aquí que la antena tiene que ir para atrás y sale por abajo y que voy a poner esto para arriba esto tiene que ir así y entonces esto saldrá por aquí dará la vuelta por ahí y a ver si da a ver si da todo este recorrido ahora voy a contar que esto está ahí abajo así pues así bien pues ya está pongo aquí ahora lío tengo que meter la antena primero ¿por dónde me sale mejor? por este lado tengo para dos antenas porque el V2 tiene dos antenas pero este no entonces lo voy a meter así lo engancho ahí y tenemos esto aquí metido esto entra por aquí y vamos a dar la vuelta y nuestra cámara entra aquí y ahora tenemos este cacharro que le metí por aquí y que enganche nuestra cámara tachán casi bien queda bueno lo que nos sobra por supuesto es esto aquí que lo voy a cepillar nos sobra un cuerno bueno así de que de momento y ya tenemos todo esto ahora recogemos nuestras tuercas para que no se nos pierdan siempre hacemos lo mismo y lo vamos a poner en nuestro avión pim pim bueno pues ya está todo colocado como hemos visto vamos a sustituirlo aquí la tapa vamos a retirar aquí la caja con el enganche aquí vamos a quitar este 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 voy a quitar aquí voy a quitar el VTX analógico bueno aquí tenemos nuestra cámara vamos a quitar los tornillos estos aquí tenemos la otra cámara lo tengo con unos pesos que ahora tendré que ver si varían y esto lo tenemos que poner aquí ahí 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 tornillos bien pues esto aquí aquí ponemos tornillos bueno correcto esto entra así a presión y se suelta por si hay golpe por si hay golpe al lado por el lateral vamos a sacar el VTX también ha quedado frío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esto para que no se pierda y esto aquí para que no se pierda Y así no chufo de algún lado y ahora que tenemos aquí pues tenemos y aquí tenemos el positivo y el negativo que le va a poner alguna de salida de 5 voltios y ahora pues esto mismo en el 5r 5 de comprobar donde los he puesto el gris era el azul y aquí el gris es el tx entonces el azul que es el tx el azul que es el tx tiene que ir al rx así lo tenemos ahí el tx lo metió en el rx5 el verde que es el rx con el tx después positivo al positivo no lo vais a ver pero el azul que es el tx negativo al negativo de la salida de seguros bien una cosa que iba a poner aquí en la cámara para ponerle un tornillo tengo estas tuercas y tornillos de nylon entonces para que no se salga y no ponerle mucho peso a ver cómo hacer con esto si esto fuera un poco de ciano que ha cajado ahora esperaré que se seque y le pongo voy a esperar rapidito por la cámara por allí me 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 Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Pues ahora conectar nuestro ordenador para decirle que hemos conectado nuestra camarita en el TX5. Vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro ordenador con el iNav, el 6.1, que es el que tengo metido aquí. Conectamos. Vale. Connect. Y ahora me voy a ports y en el lugar 6, como veis, aquí le vamos a poner que tenemos el MSP display board. Creo recordar que es así. Vale. Save and remove. Vale. Conectamos. Vale. Tengo la batería de pruebas, que yo como siempre la batería de pruebas lo que posee es una para estos. que sirve, pues por si hay algún error o una conexión, pues salvar muchas cosas. Bueno, aquí donde pone PAL me voy a ir a Avatar. Y aquí tengo la nueva distribución de mi pantalla. Entonces, aquí pues lo que voy a hacer es reorganizarme las cosas, claro. Bueno, la reorganizaré yo tranquilamente. Veamos, con la de Avatar me vale. Grabo. Y vamos aquí. Bueno, pues aquí tenemos nuestras gafas. que son las HD0. Esto es blanco, los HD0. Esto es el VRX de One Night. Y esto es un VRX analógico. Como veréis, antenas que no faltan. Bueno, las enciendo porque tengo conectado a través de HDMI y aquí el VRX de One Night a las gafas HD0. Y entonces, vamos a ver. Ahora me busco aquí la salida de HDMI. Y aquí tenemos que hacer una cosa. Vamos a ver. Conecto aquí el VTX. A ver. Lo suelto. Ahí tenemos lucecita verde. Aquí al lado hay un botón. Que vamos a ver, yo tengo que apretar el botón de aquí dentro del VRX. Y el botón de aquí dentro del VRX. Y ahora está en verde contigo. Despierta aquí el botón de aquí dentro del VRX. Despierta aquí el botón de aquí dentro del VRX. Y me he ido a través de la gafas. Y el firmware version no. Match. Espera, vamos a ver hacer una cosa. Hazle ok. A ver si lo puedo grabar esto. Mira, está teniendo apretado. No puedes creer que no sé cómo se pone a grabar. Ahora. Lo ha hecho. Bueno. Lo primero que vemos es que está a la vuelta. Eso se arregla rápido. Es que le damos cuenta a la cámara. Pensaba que era al revés. Pero, bueno. Se arregla rápido. No lo tengo antes. Vale. 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 Tengo por ahí. Estos cacharros, tío. Lo bueno que tienen. Es que se calientan como el demonio, tío. A ver qué estoy poniendo. Vale. Así. Así correcto. Vale. Vale. Ay... ¿Qué ha pasado que se ha calentado en excesión? No sé yo tío, si esto se overheat en 5 segundos. Bueno pues esto es lo que vamos a ver, me coloco todos los símbolos de los USB y estamos preparados seguramente a un amplio aumento del VTX, osea subirlo al firmware, joder macho, y si tenía yo algún ventilador a darle mientras estás aquí, porque cuando huelas le da al aire y no pasa nada, pero aquí se apaga echando, ostias, bueno, solucionado. Lo apagamos, pero no sé si se termina de grabar, pero esto es lo que tiene los calores. Bueno, ahora le cogemos, y para que esto no se mueva, que esto es una pisa que se le quita y se pone, ya me diría que lo tenga que sacar, por ejemplo, para actualizar el firmware de estas. Pues solo tengo que, que se las pongo hacia arriba. Cosa que no se va a salir fácilmente, aunque tiene que ir hacia arriba el impacto. que ya sabéis, como nunca se sabe. Joder, pegatina. Ponete. A ver, sal, coño. A ver. Pegatina ahí debajo. Y ya está. Pegatina. Y a ver como huele esto. Porque esto tiene que ser, claro, ostia, ya, porque volar huele estupendamente. Tiene que ser la leche ya, a ver si lo puedo ver en HD. Esto ya, eso ya es... Uf. Entonces, como veo que es un ala noble, que me deja volar bien. Y... Y... Y no voy a tener ningún incidente. No sé dónde, coño. Puesto algo de dosis metros. Simplemente. Pues le pongo este HD. Que cuesta dinero. Pero, con el precio que se han puesto los VTX y las cámaras, pues al final, más o menos, te sale lo comido por lo servido. Esto funciona estupendamente. Esto funciona estupendamente. Se ve fantástico. Y, pues, hay veces que te dan unos problemas, unos analógicos, que no veas. Y esto, a mí no me ha dado ninguno. Bueno. ¿Qué os parece? Yo creo que ha quedado guapo. Este ala es flojoluda. Se va a quedar ahí bien en este. Lo vas a callar ya. Esto. Y luego lo haremos con el nuevo sistema. Este de Walden. Guapa. Bueno. Mucho burro volando. Y no lo perdáis. El vuelo. Arztamente ya está listo. Medidas. Un poco como atrás. Un poco más alto.